jajaja donde vamos mi gente? vamos vamos para allá aqui no se confunda donde vamos? bye bye Bye, bye, bye. Loco, pero usted loco aquí ayer. Estamos aquí, ¿verdad? Hay un tipo de una que no se que tenga que hacer el desafío de los tres muchachos, de los tres tipos para poder ver el tipo de gracia. Eso mismo, es mal quieto. Explícate excelentemente. Ni te escucha. Loco. Yo creo que tu lagueo no te ayuda, me quito. Lagueo, que yo no tengo lagueo. Me voy para el agua. ¿Por qué? Estoy diciendo. Ahora. Que aquí hay un fort bike. Aquí, allá. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se dice? Un fort bike. Un fort bike. No, no. No. Y hay un tio. Y yo creo que estamos en el bloque, y con el que ganamos poder colón... ... este de los dos. Ah, y de repente hay un tipo escribiendo Help. Y cuando lo tenemos un fallero va a ser de esos dioses. Y yo voy a hacer el mismo. Y yo voy a hacer el mismo. ¿Qué? Voy a hacer lo mismo. De aquí. Decir Help. ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto, chico? Me quito. Contrólate, mijo. Dios mío. ¿Cómo es? Tenía algo en mi casa. Ya se muteó el nene. Muteo a la huella porque se muteó la tía en la mano. ¿Qué? Seguí a mutear el nene. ¿Qué es esto, chico? ¡Estoy comiendo! ¡Déjame! Bueno, loquillo, lo están viendo a alguien. Vamos a meter mano. Nada, papi. Perdón. Estoy pa' aquí, mi gente. es que hay un tremendo luz bueno mira se esta viendo bienvenido esta no tengo un mini esta en abajo, veatelo pues ya tengo uno no se si cuenta ya tengo uno ok maquita veatelo esta ando veo ay perfecto yo lo se ay que lo compo dios mio aleluya inteligente hasta el final que va papi? manquito este tipo loco me quedé tirado un mes de 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 este tipo loco me quedé tirado un mes de 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 so no aqui no illa el me voy a poner la esfera me cogió la esfera me cogió la esfera me voy a poner la esfera no la usa la vamos a echar la esfera mira el punto no lo quillo no, vamos es que tiene una grieta se me la cogió oh el chavaco chipa mira, voy a usarla no, voy a usarla esa No confíen, aléjense un poco. Oye, pero vamos a la grieta o no? No lo sé. Yo me voy, no voy a traer eso. Ahora estoy esperando la grieta. Que joder, va que te mate. No voy a ir a vivir cuando me maten. A ver, anda caito. No voy a ir a la grieta ahora. No solamente entren y si pueden. Hay que hacer dos mamas aquí. Lo que yo digo. Yo ya ahora. Me quito, me voy a coger las patinetas. Ah no, buena. Buena esa. Mira ahí hay en dos. Puede coger una. Yo mejor me voy en patinetas. Avanza más. Ay, ya está el cara de la grieta otra vez. Sí, pa. Está la cara de la grieta. Está la cara de la grieta. Ahora, ¿dónde estoy yo? ormp saco de escoaco. Eso es unaidad. Vamos a tomar la corona. Aba, aba. Hombre, mi gente. Tengo javelinos. ¿ailable? ¿ degli pescado? Cuidate que está aquí No me gusta Oh dale Ah yo creo que si, si lo voy a hacer Si lo voy a hacer Hombre miente Voy a ponerlo en Ah no me acuerdo, creo que si Por aquí, hola que está Aquí Ahí lo voy a hacer No me voy a hacer Voy a ir a pescar a otro tío Ah que pescado diablo, fue de los primeros Si Es que yo no hacía pero Ahorita con la otra vez, yo creo que va a ir Ya me voy Ya me voy Ah No me voy a hacer Tiene manzana, yo veo la patineta ahora Es como mi patineta, usted salió volando Me fui a montar para que se te ha cajado con la madera tuya Y pues no voy para allá y yo Si Vamos para allá Ya ando sin escu... Uhhh es que hay un 4m de agrado Ahí es que hay Amex Voy a coger esto un momento Estas piedritas aquí, quedan muchas ¿me escuchan? no, yo nico ni una cosa no lo he visto tú lo tiras y te das vente de escudo vente de vida vente de escudo Yo ando con una Thompson, una M16 verde y una elástica verde. Tienen una escopeta nueva. Tienen una escopeta nueva. jali ah malo chau claro y él hay una hay una Hay una aquí, hay un parque ¿Dónde estás? Yo buscando una pistola nueva, una escopeta Mira, una escopeta de 50 Qué, 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 qué Bueno, acabo de estar Tengo un botiquín, cuatro escudos Tengo tres escudos Tengo tres escudos Buena, Maquito Me lo dice algo Ah, era tormenta Otra en verga, corre Ah, Maquito, mira ¿Esto es programático conmigo? El amarillo El amarillo Acaba, baby ¿Lo veis ahí? Baby, baby, baby Yo creo que hay Mira, loquillo, por favor, ellos no saben ni coger eso Sí, vale Ya no me di cuenta Vamos a descubrirlo, que ya sea Ellos y ellos están aquí Uy, este es el agagueo Au, ha Me la perdí No tengo tanto el agagueo que te voy a mostrar por alguien por esa lluvia Ah, tres, Maquito, mira No lo dimos de cuenta Si hay gente por ahí Si hay gente por ahí Mira, mira esto Mira esto No está ahí Uy, no lo sé Yo sé que la patina estaba en esta barrita Sí, ya lo voy a esperar Sí, ya sé Es verdad Es que hay gente que caiga No matamos ni uno todavía, pero dale Literal No se caiga a todos No se disculpe el día Pero como a mi me dejean con una escopeta nueva Ya yo estoy tumbado Me escucho un tiro por ahí Está lagueando ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo quiero una escopeta nueva Ahí no hay que entrar Me jodí ¿Quién está? Yo para abajo Te doy una escopeta que me da la bala ¿La bala de qué? Pues... ¿Este ahí? ¿Qué? 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 Yo no hago nada ¿Qué? Ya estás escapando de mí ah la tormenta sal de ahi maquitos ah el sol de pete oh pero ah la napa pico loco un muñeco un muñeco un muñeco un muñeco un muñeco un muñeco maquitos vas a morir con ese paso con ese paso y que quieres uuuuuu un muñeco un muñeco un muñeco un muñeco un muñeco o ida yun must muñeco un muñeco un muñeco maen trek oh la tenggu cam Yo no tengo nada de curación ni nada. Si, yo me gasto mucho. Ahora jugamos. Ah, yo paso. Me encaje, wey. Y abajo, gente. Vamos a tomar bombos para allá. Ah, loco. El país no es bomba al frente de mi. ¿Será? No le estoy dando. Si está abajo. Esta escopeta, esta escopeta sí me gusta. Me quita aquí bomba. Ahí, tira. No, no tiene. Genial. Ah, la tormenta. Vamos de aquí. Loquillo. Campeando. Aquí hay uno campeando. Ahí, me cortaste a ese. Curate, loquillo. Hay gente arriba. Lo cogí, lo cogí. ¿Murió? ¿Han tomado? No tienes mini. Toma Toma Mira esto Ay Dios Mira eso Dándole el tiro ¿Tú nunca tuve mi escopeta? Ay mi madre Como la gente de Aimee la había un día Yo no puedo cargarte sin trabajo Yo parlo ahí muriendo como si El otro loco no sé 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 Si Sigamos jugando así Más ahorita jugamos Falta en dos días Dos días faltan? Ay bien Si Oye, yo me voy y mueve. Tienes que hacerlo mañana. Si. Me hago siempre a GD. Viste, viste, tu te la buscas, rompiando mis cosas. Viste, tú te la buscas Jajaja Jajaja Esa es excusa, mano. Jajaja No hace nada. Ya no voy a hablar de ella. Si, esta cruz había, estaba bastante Si, pa, no la has visto nunca ¿Pero la lumbar? Ay, si me jodí yo Luego, ahí yo me estoy hito del mismo lugar Ay, que mierda Tranquilo, manquito, yo no voy por eso Yo no voy por eso ¿De qué? Por el cofre Yo venía por esto Me iba a tirar el loco A mí me zumbaron ¿Quién? No sé, como del medio Vamos a buscar algo, bueno, te dieron Si me dieron No tengo nada loco, estoy laggeando también Tengo minis Voy a ver Ah, las corrientes aquí, ¿dónde? No tengo nada Tengo minis ¿Tengo minis? ¿Cuántos minis? ¿Cuatro? Suéltame a dos No, no, no se te hagas eso siquiera Tengo ahí Máquita, ven acá Tengo ahí Toma Tengo ahí Toma ¿Dónde están los minis? ¿Dónde están los minis? Ah, me voy a ir No, me voy a ir No, me voy a ir Vamos, vamos Vamos Ya no hay nadie caí, no te dieron un tiro, no te dijiste. Ah si pero ya no hay nadie. Están looteando ligado. Creo que escucho espacio. Aquí está todo looteado en el del medio. ¿Está looteado? Si. Aquí nadie nos cayó. Regúrate que nosotros caímos juntos. Al frente mío. Ok. La construcción. No me llama la atención ni ir para allá. Ay Dios. Si los vi. Son tres. Un escuadrón completo. No me llamo. No me llamo. No me llamo. No me llamo. No sé quién fue. Ah ya lo vi. ¿Qué coñeta? Qué coñeta. Qué coñeta. Qué coñeta. Qué coño. Vale me quito. Vale me quito. Lo loco. Le estoy metiendo a todos los tiros. No hace daño. Yo tuve un B-a-2. No hay un B-a-2. Lo co, loco. No hace daño. Y yo haciendo asistencia nada más. Vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. Vengan acá mi gente. Yo estoy pinchado acá. Tú cúrate, me quito. No, toma. Dispare a otro a loquillo. Yo tengo un 2 milis. No. Ahora está bien. ¡Maja! Tú hiciste magia ahí. Dispare, yo te doy bala mala mía. Quería el mini. Bueno, lo suelte. Dale un botiquín a este. Loco, tengo laggeo. Sí, tengo laggeo. No me deja cambiar de pistola. Mira, me quito. Me salió lo nuevo. Me salió lo nuevo. La cerveza. La cerveza. Hola. Estaba aquí. Por ahí no. ¿Cuánto te da? No sé. ¿Cuántos te quedan? 1. Son 2. Me dieron 2. Tú vas a tirárselo a este para que dé escudo. A nosotros, sí. ¿2? Sí. Ya. Curado. Si te puedo tirar el piso, te da para todo. Ahí lo tiré para el piso. Para eso. Me llevé a 3. Iba a llevarte el otro, loco. Le metí 10, 2 y 10. Para que los matara tú bien fácil ahí. Tiene un bar de war machine. Ah, de basura. Ah, de basura. Yo tengo 6. Espérame, gente. Aquí hay una escopeta nueva. Y aquí hay otra. Lo puedo conseguir. A este... Vale basura ahora mismo. Toma. Toma, otras. Faltan dos más. A la mía. A la mía. Tengo igual a la escopeta. Tú tienes... Seguro. Tengo casi 100. ¿Necesitas más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Claro de leche? Venga, papi. Fíjate la cerveza de esa. Ahí va. Ay. Mierda, no. No puedo venir contra... A ver. Hombre. Estoy haciendo algo acá. Rapidito. ¿Alguien va a necesitar algo? No, no. Mejor me detrás. No puedo poner una mía. Magia. Estamos en magia. No necesito una mía. No necesito una mía. Tengo aquí en bomba. Uh, uh. El tonto. Hay gente. Hay gente. Este es tuyo, loquillo. Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. No está en el techo. De arriba. Yo estoy viendo. Uh, está acá frío. Viene para acá, yo creo. Tengo gente aquí también, atrás. Mira, lo maté. Está herido. Me se mató. Lo maté. Lo maté. Es que no hay. Lo maté. Es que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Esto es lo que se mató. Viene para acá. Esto todo eso, lo maté. Lo maté. Lo maté. Bueno. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Sí. marco, viste eso yo sé leí la lista no marcó, no marcó para tener mucha vida ¿qué piensa es verdad? ¿no es ofertas? y ahí está el líder de la maquita yo no se lo di, yo no estaba jugando ni yo no cuando estaban encima del volcán podían no ganar encima del volcán podían no ganar, faltaban dos, pero murió Mikeito, muriste esto y me dieron solo ¿Dónde me indican? No, eso es donde ustedes quieran, yo siempre caigo donde ustedes quieran Ay, qué reto, no me parece que no me gusta casi ni nada Dale No puedo creer que se me pare el todo Bueno, tú no se escuchas acaso Si, bueno Que Fortnite Va a estar destruido por el monstruo ese Va a estar destruido por el monstruo ese Va a estar destruido, o que monstruo casi? Va a estar destruido supeamente Una temporada La otra temporada obligada Sí, una temporada obligada O sea, mami Un monstruo supuestamente Loco, todo el mundo cayó, menos yo. Mira, maquillito, apenas está cogiendo. En todos lados te cayó. En todos lados cayó, machito. Vamos a quedar escondido, sorbete. Me lo veo y aquí me voy a quedar escondido. Te ayudó un poquito. Voy por ahí. No tengo pistola, loco. Tengo pico. Me voy a matar la pistola. Por ahí. Me tocó el Q50 de todo. Pero no me sale pistola. No, 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 no. Voy a rescatarte. Lo pido, si quieres matarnos. A pico, perra, a pico. Por ahí viene uno. Acá, me quito a tomar. Si te vence, si te vence. De nada, maquito. Algo de decoración. Yo tengo un escudo un poco de 50 para mí. No te parece. No, para eso o qué? Sal de ahí, sal de ahí. Sin que no lo tire mal. Sí, ya veo. Hay uno ahí subando la cabeza. ¿Qué? Ese porque está arrojado. Oye, del lado. Ay, hermano. No, mi pana. No. Este lo necesito. Cúralo. Ah, está vivo todavía. Se está muerta. Ahí cerveza también. Sí, lo vamos a por aquí. Aunque sea 20, pero ayuden algo. Vámonos, vente. ¿Qué? Acuérdimos uno volando. Oh, no es un escudo nada más. Es vida. Si tiene obligado este... Vida. No, no es un escudo. No es un escudo. Aguante, pavor. Maquito, loquillo, atrás. Loquillo. Uy, no. Ya veo el cuchulito a trampa. Atrás, loquillo, loquillo. Loquillo, aquí. Loí, está maquito. Lo voy contigo. No es un escudo. 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 Ay, vete mejor. Vete mejor. Vete mejor. Creo que esto se sucede. Creo que esto se sucede. Creo que esto se sucede. Mira esto. Pero, ¿por qué huye, loquillo? Vete. Vete. Vete mejor. Vete mejor. ¿Vete mejor? Vete mejor. Vete mejor. Navidad. Vete. Vete mejor. No, no. No hay nada de verdad ¿Cerveza por ahí? No, pero para allá van a darme un traguito ¿Tienes cerveza por ahí? No pa No tengo ni vida No tengo ni vida No hay con nadie tiene vida Yo te hice otro tiro para que busquen a matarme Este que iba a estar con él y se me dejó solo No, no, lo que pasa es que no tengo vida y yo quiero morir Pero, contra, ayúdame, si ves que estoy ayudando, somos dos contra uno Tenemos un poquito más ventaja Pero tranquila, ya Eran tres, lo que pasa es que yo tengo a uno ¿Quieres matar? ¿Tú has visto que esté bien, señor? Yo, 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 yo Inteligencia, pues, perdiste a matar el mamo, el maricón Que no me está arreñado Lo mase Ahora el plan Ahí te voy a saber, no era como sume el otro Oye, te sentí un poquito aburrido ahí, rando, hermano Aaaa Somos guerreros, de verdad Jijiji No, tú huye, pero... A ver si se sabe bien el vicero Ah, yo era un cabullo, pero en los dos No, yo no sé qué pasa ahí Ahí, ahí con Joseph fue porque sin querer A ver si lo juan Si me tiraron ¿Dónde se sacaron? Las dobles al doble para la p*** ¿Cuál es qué hay? Dele a tóqueles Dele a tóqueles Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay una grita Estoy sin vida y estando por allá tan locos Vamos, vamos Yo tengo vendida aquí Toma No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, me lo dices bien tarde Me lo dices bien tarde Me lo dices cuando tenías cuatro de vida Tenía cuatro de vida Tenía cuatro de vida Pero corre perra, corre Corre Willy No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Era Dark Dark Demonial Dark, algo así Claro, por eso se está conversando a alguien Así que se llama Papi, con tres de vida Boom, y yo con 26 Un poquito loco Pero yo tengo un poco gratuito Como un disco fogata Aquí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vente para acá, yo no sé que tú vas a hacer por ahí Con fogata Tengo un mini Todo se está Está, ahí está, ahí está Está, ahí está, ahí está Ahí está Y tú de campo era tirándole, ¿o lejos? No, yo no Como no te conozco Como no te conozco Como no te conozco No, 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 no No, no, no Hay gente allí, hay gente allí, mamá No, no, no Aquí hay venda Aquí hay venda Aquí hay venda Yo ya dejé a la hora Ya dejé a la hora Cualquier instante de construcción hay Que yo no sé dónde están los tipos Dejé ahí Espérate, encontré yo venda, papá Voy a romper Ahora voy a chuparme todo esto Ahí está Zumba, zumba, zumba Voy a ir ahora, con mi refuerzo Una, dos, metálicos, ¡Venga! ¡Venga! ¡Dime! Una buena idea lo que tengo ahí Esta no está debajo 100 arriba tumbé a uno fue por ahí tumbé a uno aquí pero no sé dónde está ¿qué? está bien te ayuda de maquito yo creo no venda hombre es loco estoy poniendo venda para revivirte yo te ayudo mira esto me maté me maté me maté cabrón ven acá curame me maté maricón vete pa'l carajo dame curame ya dame curame yo me quito todo por salvarte cabrón cojones vale me vale el tipo ese loco el tipo empecé a construir el tipo como quiera me quito aquí no sé un niño de los nuevos loco bueno ellos se tienen chompado algo mmmm no yo no tengo no pa' vete a curarlo tú ¿tienes venda? ¿tienes venda? no tranquillo pues yo te dejo aquí vale que escopeta yo te extrañaré serlo por seguro bueno ¿qué era eso? yo sé dale yo sé bendito las dos bobas tienen que estar haciendo juzgar se murió yo sé yo sé voy a dejarme yo yo llego yo llego bebe jugando a yo sé loco estoy aquí si te da voy ya mismo si no se llega yo no pero si te está vayamos todavía ahí mano ya yo morí tranquillo muévete traí ya morí cabrón ese por ahí tuyo está lejos se ha hecho paso pero es mi culpa esto se murió no te salvaré como hiciste con maquito ya tú muriste tú también muriste te guiaste no 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 empieza a llorar ya rápido y se va bajo el zombie o que? ya no puedo creer ese juego en verdad, ese era el juego que era bravo ya bajo el zombie si o no? yo lo sé no pa se lo hacen mañana dale pa vale es mañana, mañana yo me dio que el voo ha centrado y acá lamentaba pero el voo ha centrado como? está el centro común por lo que veo por acá el marido ya tengo hombro yo voy a tardar a ver si se queman sus huecos No hay nada Hola, ¿Duo? ¿Por qué se puede? Si va a bañarle esas cosas Yo creo que va a caer más ahorita ¿Eso no baña? No se baña Aquí hay una carmaña Que nunca va a caer el abanico Pero ahorita el abanico puede estar al lado La murada está aquí a un centímetro De la manita Ahorita me despiste Con una medalla ¿Con una medalla? Si, lo que me despiste con una medalla De la mujer que yo tengo aquí un montón Y aparecí con una apuesta Papi, viste que el papi siempre gana, ¿no? No, la única apuesta no puede hacer nada para los centros Era algo ahí de... De atletismo creo que era De educación física, ¿no? De atletismo ¿De atletismo? Un poco, ahora Y ahora, y ahora, y ahora Creo que estoy en vivo, deja eso ¿En serio? Un poco No, no, no 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 vamos para allá dale loco esta cosa es aquí, queremos ver esta isla que esta por allá abajo loco hay una isla por aquí, se parece vallamon loco lo vallamon al viejo yo no fui para allá, yo no fui para allá esta gente que va atrás tuyo nadie para aquí lo que tu quieres es morir hacer kill, lo que quiero loco es ese tipo caminando mira esto le metí todos los tiros, esta tocado, esta tocado no es posible esta tocado, le metí todas las 9 no hay gente que quiere coger pistolas que pistola papi? loco le metí con las 9 loco le metí con las 9 no hay gente que quede me mataron, la 9 me mataron Te iba a dar un escopetazo Espera no ¿Qué? Te iba a dar un escopetazo, te iba a esperar Te iba a esperar Te la tragaste ¿Te morí? ¿No puedo? Es muy roto con cojones mano Acabé se ha muerto la mate tipo ese ¿Cómo te sientes myquito? ¿Cómo te sientes myquito? ¡Está orgulloso! ¿Eh? ¡Estás orgulloso! ¿Para qué? ¿Por..... este cabrero? ¿Eh? Loco, viste lo que vas a hacer en el nuevo aci no estoy pendiente de eso va a salir de gran loco no que va a salir va a salir este como no se puede esconder si hay un cajón ahí tu te metes adentro de el mhm, un cara santa asi es un modo de juego que va a salir nuevo y si queda quieto si se queda el camión y se puede poner esto y leer árboles supuestamente viento al mismo tiempo ve en el clip agaricia aci no si el clip agaricia y Vamos para aquí Yo no sé Ah, para ahí yo no voy, loco Ah, ahí sí Pero si estáis lejos, loco Bueno, que llegamos allá No, güey, no, güey Dile, canta conmigo yo, güey ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, canta él ¿Para aquí están, güey? Sí, pa Para terminar, maquina Dímelo para nada, que estoy aquí Que estoy aquí, no, güey Dime, no me escuches ¿Y llego? Ah, es que yo te dije que hicimos el desafío allí No, no Esto pareció a Crey, güey ¿A quién? A Crey A Crey, la voz ¿Por qué estamos jugando ayer? Yo, este humo, yo creí el, güey Maquita, estás ligueando ¿Hasta las 4? ¿Jueve o no? Está ligueando Sí, sí, lo sé Mere, papi, el amaneco, por favor hoy te lo cojo que te has matado a cuatro mañanas jugando que quiere que haga una sniper o no puedo yo hacer una sniper me ha ayudado todo posible, aquí es más automática todavía siente que esto es modo night flee claro que hay uno aquí en el lago que esta violando, voy a ir a cerrar tengo la cerveza que tiene una cerveza dame mira papi hay el ruido ese no se escucha nada lo coño, escucho nada escucho el ruido, escucho respirar a él escucho nada cada vez que se quita el audífono no se escucha pero cuando lo prendes se escucha alguien usó una maquina alguien cogió una maquina ah mira me tumbaron ah te recuerdo que esta cajito mio porque a mi mata me quito yo creo que quiten mi con un poco de brazo y yo yo creo que me voy ah no, yo creo que me voy porque que paso esta escopera esta bien dura esta escopera esta bien dura ah ha ah esa es la escopera el Ok ¿En qué juega Marquito él? Que él juega porque sale con el control y el play y el tryzor No juega con un control de mando ¿En qué juega Marquito? ¿En qué juega Marquito? Sí, sí, pero no usas con un control de mando o algo así porque sale un tryzor y el control, nosotros sale con el control nada más ¿En qué juega Marquito? Sí, en el Xbox En el Xbox En Xbox ¿En qué juega Marquito? ¡Muy caso! El Xbox Yo me he espectado y estoy creyendo Ya, no fui al campamento Luego yo me asusté, yo me levanté al 6 de la mañana y le dije Dijo, diálogo, tan rápido, me dei Dormí bien brutal, hermano, 6 de la tarde Cuando chequeé bien el celular, 6am Y yo ¿Qué? ¿Me dame otra vez? Cuando yo me levanto ahorita Yo pensé, ya, yo fui al campamento Y yo, ah, y yo me levanté el artículo ayer es un paro ayer 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 Andamos por aquí Ah, loco mira, pico, mira eso, hay hielo Hay algo allá, casi Se derrita, que se derrita Hay otro patrón Si te metas conmigo No te voy a meter con la pistola A mi no me gusta la táctica Epa, estoy en vivo todavía No te voy a meter No te voy a meter Ni siquiera No te voy a meter No te voy a meter El tiene mucho eco o los antiguos están medio dañados? El paciente tiene laqueo, lo escucho con un ruido y la ha guiado. Lo escucho con un ruido siempre, con un silencio. Pero lo pregunto. Lo escucho con la guiado. El abre y cuando está ahí en la guiado. Lo escucho ya. Lo escucho con un ruido. Como no? Sí, el ruido, el ruido. El perro está en la guia. El ruido es muy bien. Bueno... ¡Hablo socio! Adífonos. Se escucha con Brian Lee cuando intenta poner los audífonos. Así se escucha. Estoy buscando algo aquí rápido. Y no me suena. Loco, tú viste esta huella de un sobrío chiquita. Vamos a verlo, ¿Locos? Ya lo vamos a verlo. Ya lo vamos a verlo. Hay un poco más que. Ya lo vamos. Otra de este, te yame. ¿Notra? No, el vivo ya. No, estoy 50 por ahí. El par de ahí ya. Tengo la sembrosa. Tengo la sembrosa. Tengo la sembrosa. Tengo la sembrosa. Mira lo que hay aquí. La huella es muy serio. Pero como un bebé. Tengo una tonza en la guerra. Tengo una. Venga. Ah, mira. Hay un dinosaurio. Yo lo vi. Lo vieron por el lago. O fuera del lago. O sea, por acá. Lo vieron. Lo grabaron. Yo tenía el video. Te lo iba a enseñar. Pero se me olvidó. No sé si lo guardé el video. Ah, pero... ¿Tú veas esta huella grande? Yo digo que allí como si fuera un bebé. No, es un bebé y un dinosaurio grande. Mira la huella aquí grande. Esta también. Por eso, yo lo he visto. Yo lo he visto. Lo vi por el mal. Por el mal video que te dije. Nada. Nada. Ah, yo también se olvide. Se olvide. Pero no sé si es verde. ¿Se sale con la toque de picobolas verdad? No. Sale en un lago. no sale por acá, con la cabeza de que? a su espalda tiene el edificio de pico polar no creo que no? a mi hace un lagueo 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 así a mi hace un lagueo a mi hace un lagueo mucho la atención que este que es el nivel de 4 a 1 a mi hace un lagueo a mi un lagueo a mi hace un ler me ayuda con tiempo a esta cuchara mira esto lo construyo bien pero al lado bueno morimos ya yo no muero ¿Quién está allí? 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 ¿Usa allí si tiras la cerveza? Tira la cerveza Si va Dale Ahí está la cerveza sirve en pago ¿O sea nada más? ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? está bajando, tiene que estar subiendo aquí no creo a nadie, no creo que estén aquí uno volando para acá un usuario a aplastar todo esto no, 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 no toma, toma hay dos minis ahí que va, va este, este vale este, yo sé para cogerlo, tengo que empezar hombre ay ludo, me toca correr vengan, vengan conmigo no, yo tengo jumpa ay dios mira, aquí no se puede construir, vamos no tengo tanta vida, tengo que avanzar ay, hay un escuadrón al frente, muévanse de ahí mira, no llegué, mira, me quité, voy a morir, me quito me sacó marillo mi espana está teniendo más vida, puede curar, mira, se va tira la otra cerveza vámonos, vente por acá, vente por acá, para la segura vente por aquí, lo mismo, vente tú paga no se de aquí, llama no No, no se guiamos. Ah, me parece que está mi estilo otra vez aquí. Creo que donde yo voy siempre hay gente. Siempre hay gente. Yo voy a coger una cerveza, pero me están tirando. Me voy. Me están siguiendo, coge. Un escuadroncito lindo y bello. No, no, no. Yo voy por aquí. Yo voy por aquí. Yo voy por aquí rápido. Cuidado. Ay, chavo. Yo lo voy a matar. Ah, me jocharon. 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 No. No, no, no. No, no. Yo la tengo. No tengo la pistola nueva. La escopeta nueva. Ay, me cubre para nada. mirar la vida. Es que te quito tanto, ¿qué pasó? No sé Vamos para el punto, olvídate de eso No, no No, no ¿Qué es lo que aquí hay? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está el bala de escopeta tiene? Ay, voy a venir a cochar, no entra Entra, entra, obviate de eso Ay, es una trampa Quieta gente, Dios mío ¿ISHEB CARE UEL OU understand? ¿Qué es lo que hay en el r cuatro? ¿Quién es un part Office No hay ungefuesto chupeta A no izquierda Expeciada